Contacto ahora con Pablo Ruiz, que es jefe de la oficina San Juan de Lances. Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿bienes ustedes? Bien, bien, muy bien. ¿Has engordado, Pablito? Estás más tiempo en la oficina que en las calles militando. Sí, de la última vez que hablamos, engordado. Es la cámara que uno lo hace así. Sí, es verdad, a nosotros nos pasa lo mismo, yo digo siempre lo mismo. Nosotros también hemos engordado por la cámara. Bueno, la pregunta es la siguiente, se viene en marzo el pago a la suba, para recordar a los jubilados, el nuevo aumento que van a tener. Y por otro lado, después del famoso y conocido debate de la jubilación anticipada de los trabajadores de la BID, ¿desde cuándo pueden comenzar a hacer los trámites los trabajadores de la BID que en este momento están en cosecha, no? Sí, respecto primero a lo que es el aumento para jubilados y pensionados, a partir del mes de marzo de forma automática van a recibir en sus haberes un incremento del 12,28%. Esto, para ponerlo en números, la jubilación mínima va a pasar a estar en 32.630 pesos a partir de marzo y lo que es asignación universal, porque también abarca asignación universal el aumento, 6.375 pesos el 100% de la prestación, en este caso se cobra el 80% de la prestación todos los meses y el 20% se paga con el retroactivo. Respecto a lo que veníamos conversando a los viñateros, ahí estamos nosotros en contacto con lo que son las cámaras, primero con los gremios, con los sindicatos donde están afiliados los trabajadores de viña, en esto hemos venido manteniendo reuniones respecto a la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tienen la posibilidad de jubilarse, lo mismo se ha hecho desde la regional de ANSES, al momento de hoy hemos avanzado en lo que es el grueso, un poco ya en la gestión más fina de la resolución, pero no tenemos todavía preparado el turnado para los trabajadores de viña, estimamos en primera instancia que en mitad de marzo podría ser ya el anuncio oficial donde los trabajadores pueden venir a jubilarse, así que estamos en los últimos pasos con los trabajadores de viña, pero a partir de mitad de marzo probablemente tengamos publicados los turnos para ellos. Roberto. También, Pablo, ya comienza la fecha para el cronograma de pago para los demás beneficiarios, ¿no? Ya sea el plan y, digo, las distintas prestaciones que da el PAN. Sí, las prestaciones de ANSES, exactamente, vienen los calendarios de pago, importante esto que la semana que viene es una semana cortita también, donde vamos a tener pocos días de pago, pero estar atento quienes estén con fecha de pago por terminación de DNI, esto es importante, a partir de lo que es febrero y el mes de marzo ya por terminación de documento, tener en cuenta que viene el pago a partir de la semana que viene, que es cortita, y después todo lo que sigue es la otra que ya es más largo. ¿En estos casos no tienen aumento? ¿O sí también? A partir ya del mes de marzo viene el aumento, no estos últimos días del mes de febrero, ya en marzo sí va a estar el aumento de todas las jubilados, pensionados y asignaciones, todas las fechas de marzo que empiezan a cobrar, según terminación de documento, viene con aumento. O sea, a partir de la próxima semana, que como vos dices, es corta, ya por el número final del documento, por ese número de orden van a empezar a cobrar todos los beneficiarios. Exactamente, y las jubilaciones a partir del 7 de marzo empiezan a pagar, eso todo viene ya con el aumento que es automático. ¿Se tiene más o menos relevado qué cantidad de trabajadores de la vitivinicultura pueden jubilarse anticipadamente? En principio hay un estimativo, esto depende también de cómo va a ser la normativa definitiva. Recordemos que para estar en posibilidad de jubilarse, en primera instancia entendíamos que tienen que tener 25 años en la viña como trabajadores, esto está terminando de definirse si son 25 años que nosotros decimos puros, exclusivamente como trabajador de viña, esto se está definiendo si va a terminar de tener esa forma o no, porque eso también depende de la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tengan esa posibilidad. Recordemos también que tenemos muchos trabajadores de viña que no tienen su cantidad de años aportados, aunque se hayan trabajado en el sistema formal tienen menos años. Esto estamos en esa última terminación para poder tener el número grueso. Esto tenemos más o menos un estimativo con los trabajadores de los sindicatos, esto es en principio muy estimativo hasta que no terminemos nosotros de terminar estas cuestiones que venían comentando. Obviamente que hay lugares en los que son más fuertes los trabajadores de viña en la zona del este de la provincia de San Juan, en los últimos muchos trabajadores que tendrían la posibilidad de poder jubilarse. Ante esto lo que venimos haciendo es mantener reuniones para poder coordinar acciones en conjunto para que el trabajador de viña, la trabajadora de viña, le pueda hacer más fácil el acceso a la ANSEI y el acceso a su jubilación. Se habla que son entre 3, 4, 5, mil, por supuesto, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, es un número grande que tendríamos en San Juan en principio. Obviamente que las provincias que más trabajadores vamos a tener con esto es la provincia de San Juan y Mendoza. Así que en esa terminación de número que tengamos va a estar más o menos rodando. Rodando a la cantidad de trabajadores que van a poder iniciar su jubilación. Así que en esto lo que nosotros venimos planteando también del organismo, pensando es probablemente un sistema de contraturno solamente para poder tener esta demanda que va a ser grande y que por supuesto es más que esperada por parte de los trabajadores. Además, son tipos que se han pasado 25 años debajo del parral cosechando. Si hay alguien que merece una retribución son estos trabajadores que sobre todo además lo hacen solo a sol. Sí, sí, totalmente. Y en eso también se da que por eso lo que venimos buscando es primero la conexión con los sindicatos, después también esto creo que va a demandar que seguramente con los municipios podamos contactarnos para atraer mucha gente que probablemente le queda lejos del ANSES, que es difícil venir y que nosotros necesitamos que esa gente pueda venir a jubilarse y tener su derecho después de tantos años de trabajo. Y más en un trabajo tan sacrificado como es la Vinci. Seguro. Fabrito, te agradecemos la gentileza como siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a tener que buscar alguna dieta... Juntos. Juntos. Y si nos pasemos data desde cualquier cosa que nos estilice la línea. Yo tengo dos amigos que caminan desde Libertador y Alem hasta Casa de Gobierno. Van por una mano, vuelven por la otra. El problema es que cuando pasan por Mostaza, entran, se meten ahí y entonces se va la camineta al carajo. Un abrazo, Pablo. Chao.